El Perú tiene lo suyo, porque la caridad no es una casualidad. Todo el Perú baila y goza con la voz de Dulzonita de Callecana. ¿Para qué quieres mis besos? ¿Para qué quieres mis caricias? Si no sabes de amores, tú no sabes de valores. ¿Para qué quieres mis besos? ¿Para qué quieres mis caricias? Si no sabes de amores, tú no sabes de valores. ¿Por qué quieres mis besos? ¿Por qué quieres mis caricias? Si no sabes de amores, solo sabes de mujeres ¿Por qué quieres mis besos? ¿Por qué quieres mis caricias? Si no sabes de amores, solo sabes de mujeres ¿Para qué quieres mis besos? ¿Para qué quieres mis caricias? Si no sabes de amores, tú no sabes de valores ¿Para qué quieres mis besos? ¿Para qué quieres mis caricias? Si no sabes de amores, tú no sabes de valores ¿Para qué quieres mis caricias? Si no sabes de amores, tú no sabes de mujeres ¿Para qué quieres mis besos? ¿Para qué quieres mis caricias? Si no sabes de amores, solo sabes de mujeres ¡Turturita de playa caja! ¡Ella! ¡Soy yo! ¡Mamacita! Corazón enamorada, ya no llores, ya no sufras ¡Corazón ilusionada! Ya no llores, ya no sufras Corazón enamorada, ya no llores, ya no sufras Corazón ilusionada, ya no llores, ya no sufras Y con cariño, para mi club de fons en Huancayo, Wilma Sánchez, Arturo Ríos, Soledad Catay. Y para todos los residentes peruanos, en los diferentes países del mundo, ¡con cariño! Tiempo a ser perdido. ¡Gracias por ver el video!